Diputado Santiago González Soto, del PT. Con la venia de la Presidencia. Ahora, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, concurro a esta tribuna para fijar posición en relación del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma la fracción tercera del artículo 89 constitucional en materia de ratificación de nombramiento. Esta reforma política publicada en el Diario Oficial de la Federación del mes de febrero del 2014, estableció como facultad de la Cámara de Diputados la de ratificar a determinados servidores públicos, en particular la del Secretario del Ramo de la Secretaría de Hacienda, con excepción de un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará lo dispuesto por el artículo 76, fracción segunda, así como la de los demás empleados superiores de la Secretaría de Hacienda. Conforme a lo previsto en los transitorios de dicha reforma, la facultad de ratificación de la Cámara de Diputados iniciaría a partir de la toma de posesión del gobierno que inició el pasado 1 de diciembre de 2018. Esta soberanía aprobó en los primeros días de diciembre del año pasado la ratificación de diversos empleados superiores de Hacienda, iniciando con el propio Secretario de Hacienda actual, el doctor Carlos Urzúa. Sin embargo, aunque aparentemente quedaba clara la competencia de ambas Cámaras, dependiendo de la modalidad que se aplicara, subsisten algunas dudas acerca de cuál es la Cámara competente para realizar dichas ratificaciones. Esto es lo que el presente dictamen pretende aclarar para evitar cualquier tipo de confusión y por eso se propone que el artículo 89 constitucional, que forma parte del capítulo donde se enlistan las facultades del Ejecutivo Federal para nombrar con la ratificación de la Cámara de Diputados, a los empleados superiores de Hacienda, con la aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules y demás servidores públicos que ahí se prevé. Ahora bien, ¿cuáles son los empleados superiores de Hacienda? En diciembre pasado se emitió el acuerdo de ratificación del secretario, de los subsecretarios, del procurador fiscal de la Federación, de la tesorera de la Federación, entre otros. En consecuencia, esta soberanía cuenta ya con un antecedente del ejercicio en materia de ratificación. En todo caso, deberá establecerse en la ley orgánica del Congreso con claridad a qué servidores públicos de la Secretaría de Hacienda se les considera empleados superiores de Hacienda para efecto de esta facultad. Debemos tener presente que si bien es cierto el principio del Estado constitucional democrático que establece la división del poder público entre el poder legislativo, el ejecutivo y judicial. La moderna doctrina constitucional establece que los poderes públicos colaboran entre sí para perfeccionar jurídicamente estos actos. Tal es el caso de la ratificación de nombramientos en donde corresponde al Presidente de la República hacer la propuesta y la Cámara de Diputados ratificar dichas propuestas. El que sea la Cámara de Diputados deriva de que esta soberanía es tal y como se señala en el artículo 72, fracción H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como Cámara de Origen, en todo aquello que tenga que ver con contribuciones, impuestos, sin perjuicio de que en el proceso legislativo de las distintas leyes tributarias o de la ley de ingresos sea bicameral. Aunado a lo anterior, esta Cámara está conformada por los representantes de los representantes de la Nación, por lo que nos corresponde políticamente el ejercicio de esta atribución. Compañeras y compañeros legisladores, reiteramos que con la aprobación de este dictamen se despeja cualquier duda que pueda existir e incluso se evita que se presenten impugnaciones respecto a si esta Cámara cuenta o no con la atribución constitucional para ratificar nombramientos de empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A partir de esta facultad, que utilizamos por primera vez en diciembre pasado y en tanto no se modifique la norma constitucional, esta soberanía seguirá ejerciendo dicha facultad. Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, compañeros diputados, compañero presidente. Muchas gracias.